En este momento me arrodillo ante ti, Señor. Dios mío, en este momento me arrodillo para agradecerte. Por otro día de vida. Gracias por todas las bendiciones que has puesto en mi camino. Por la salud, la familia, el amor y la amistad. Te pido que me des la fuerza para seguir adelante en mi camino y que me guíes en cada paso del camino. Por favor, cuida de mi familia y amigos y de todos aquellos que necesitan de tu amor y protección. que tu luz divina me envuelva esta noche y me dé la paz que necesito para descansar. Descansar bien gracias por tu amor incondicional. Incondicional. Dios mío, y por siempre estar presente en mi vida. Amén. Amén.